No nos han permitido trabajar, los quieren recortar a los compañeros, ya que ellos escudan con que solo tienen derecho a trabajar los que están en un sistema, los que tienen un pago como tal. Sin embargo, ellos durante varios años nos han permitido solo agregar a 8 personas en un padrón y a los demás que son 22 no nos han dejado añadirlos.